... Pues, lo primero de todo, muchísimas gracias a la Asociación Comparo por la invitación y a Miguel que ya es amigo. Y a ustedes que tienen un mérito tremendo por estar aquí un viernes a las 7 de la tarde para hablar de un tema que a mí me parece apasionante, pero que concreto que esto no es, digamos, efectivamente una cosa para un público de masas y sin embargo sí que creo que es una cosa importante para cualquier ciudadano que tenga un poco de preocupación por algunas de las cosas que nos pasan. Y como ha dicho Miguel, el objeto de este informe, que es el primero que hacemos, era intentar medir lo que nos parecía a nosotros, a un pueblo juristas que formamos parte de la Fundación Hay Derecho y también de la Cátedra del Buen Gobierno de la Universidad de Murcia, un cierto deterioro de nuestro Estado de Derecho. Lo que Miguel lo ha dicho, nosotros cuando hablamos del Estado de Derecho, es un poco las reglas del juego. Y le decía antes, bueno, ¿cómo digo yo esto para personas que no son del mundo del Derecho? Bueno, pues es un poco, si les gusta el fútbol, que a todo el mundo le gusta el fútbol prácticamente, pues esto sería un poco las reglas con las que se juega el fútbol. Y luego tiene que haber un árbitro neutral, un poco para poner orden, y luego hay unos jugadores y todo el mundo quiere que gane su equipo. Y eso está bien, ¿no? Pero, digamos, hay que respetar unas reglas que son las que hacen que eso sea parte del fútbol y no otra cosa. Y eso sería un poco la idea de qué es el Estado de Derecho. Entonces, nosotros lo que nos planteamos sobre todo era intentar pasar de las percepciones, esto está muy mal, esto fatal, un poco a la medición, intentar poner con números, con indicadores, realmente si había ese deterioro que muchos percibimos o si era una cuestión más subjetiva. Y entonces, además aquí, veíamos que teníamos algunas, digamos, estrés del Estado de Derecho, que, bueno, pues habíamos identificado claramente las consecuencias del proceso catalán, de lo que pasa en Cataluña en el otoño del 2017 y después. Entonces, también el hecho de que tenemos un gobierno de coalición minoritario aprobado por partidos independentistas, con un cierto estrés también, ¿no? En las reglas del juego, vamos a decirlo así. Un parlamento muy polarizado, donde, digamos, no es posible alcanzar grandes consensos transversales entre los partidos, digamos, más institucionales y luego, encima, hemos tenido una pandemia que también ha supuesto un estrés adicional en todo lo que ha sido el Estado de Alarma, suspensión de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues digamos que todo esto que ha ocurrido a lo largo de este periodo que analizamos, entendemos que ha puesto ahí un particular estrés sobre nuestro Estado de Derecho y que esto es un poco lo que queríamos medir. Pero siempre con una idea que me parece importante, que veníamos ya de unas tensiones y de unos problemas anteriores, pero que en este periodo quizá, de alguna forma, se ha puesto de manifiesto. Aquí también he señalado que ha ocurrido también una cosa interesante. Teníamos, en los ráquitos internacionales que miden la situación que hay en España, no solo del Estado de Derecho, sino de la democracia. El Estado de Derecho es un pilar fundamental de la democracia. Pues digamos, en el 2021 estábamos peor que en el 2022. Entonces, esto también lo quería reflejar aquí. ¿Y por qué? Pues porque ha terminado la situación, digamos, de la pandemia y ha terminado una de las causas que incidían en el deterioro del Estado de Derecho. También lo ha dicho Miguel, que esto es importante. La Comisión Europea ha empezado a hacer un informe del Estado de Derecho sobre los 27 Estados miembros. Y lo que pasa con ese informe, que primero pone de relieve que la Unión Europea empieza a darle importancia a este tema. Sin embargo, hay una cosa que es importante. Está basado en entrevistas. Entonces, como ha dicho Miguel, ellos se entrevistan con todo el mundo. Con todo el mundo. Es que se entrevistan con las instituciones, con los partidos, con los ministerios. Entonces, se entrevistan también con organizaciones como hay derecho. Pero bueno, no deja de ser una percepción subjetiva. Gente que lo ve fatal, gente que lo ve muy bien. Entonces, eso es una cierta limitación. Y de las cosas que le han preocupado particularmente en esos informes, hay dos, que también hacemos hincapié en nuestro informe, que son básicamente el tema de la cuestión general del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno de los jueces. Si hay cuestiones que ustedes son muy técnicas, no se preocupen, que luego me preguntan lo que quieren. Y en la cuestión de la Fiscalía General del Estado. Pero como les digo, al final es un informe de carácter más cualitativo, basado en entrevistas. Y nosotros queríamos hacer algo más cuantitativo, basado en datos. Y además con la idea de poder hacer una especie de monitoreo del Estado de Derecho para que en otros años ve si vamos mejor, si vamos peor, etc. Y en todo caso, los datos son datos tomados de fuentes públicas. Es decir, nos hemos sacado de datos públicos. Y por último, siempre hace recomendaciones y suferencias, que es un poco lo que siempre queremos hacer en AID Derecho. Como les digo, ¿de dónde tomamos los datos? Organismos públicos, solicitudes de transparencia, documentos públicos. También hemos tomado decentes secundarios, otros informes. Y para que esto no sea dificilísimo de leer, pues también ponemos ejemplos concretos de las cosas que están pasando. Pero básicamente nuestro punto de partida es datos. Es decir, no opiniones, no percepciones subjetivas, sino datos. Y esta es un poco la estructura del informe, que es exactamente la misma estructura que tiene el informe de la Comisión Europea. Esto nos parecía importante. Y vamos siguiendo un poco los pilares o lo que es los fundamentos del Estado de Derecho, si bien hemos hecho más hincapié en algunas cuestiones que en otras. Entonces, sin más, empezamos por el Poder Legislativo, el Parlamento, las Cortes Generales. Y vamos a apreciar una serie de cuestiones que hemos intentado medir y que empiezan por un deterioro del papel del Parlamento. Que viene, insisto, de antes, porque aquí las cosas no pasan de un día para otro, es importante tenerlo en cuenta, pero que de alguna forma se han acelerado. O sea, han puesto más de manifiesto. Tenemos, como digo, un Parlamento muy fragmentado, una extrema polarización política. Y nos estamos encontrando con algunas, digamos, indicadores importantes. Por ejemplo, el legislar mediante decreto ley. Decreto ley es una norma que hace el Gobierno, por tanto, que hace el Parlamento. Y que debería ser para supuestos excepcionales. Sin embargo, la estamos, digamos, utilizando de forma muy habitual. Y no es lo mismo un decreto ley que una ley. Y luego, bueno, aquí tienen algunas, digamos, de las diferencias o de las características del decreto ley. Pero, por resumir, es una norma que viene del Gobierno y que el Parlamento puede aceptar o puede rechazar. Pero no va a tramitar como un proyecto de ley que sería la forma normal de hacerlo. Y esto es un poco lo que nos sale en este periodo. Que es interesante porque, como vemos, los decretos leyes son más que las leyes que se aprueben de forma, digamos, ordinaria. Por el proceso ordinario. Es verdad que hemos tenido una pandemia. Esto es importante porque, lógicamente, y esto sí que es lógico, durante la pandemia, sí que se da esa situación de urgente y extraordinaria necesidad que justifica los decretos leyes. Pero vemos que termina la pandemia y seguimos con una producción muy alta de decretos leyes. Y digamos que, de alguna forma, se ha convertido en, no la excepción, sino la regla. Y, bueno, pues, el último gobierno, perdón, la última legislatura, es realmente el que tiene los resultados más elevados de decretos leyes. Este sería un poco el resumen de todas las legislaturas. Y es interesante porque, como ven, el uso del decreto ley, digamos, ha sido bastante utilizado. Pero, si se fijan, el aumento. En la última legislatura, esto es una media de decretos leyes al mes, pues es realmente grande. Como les he dicho, el control parlamentario de los decretos leyes es muy deficiente. Ahí les ponemos un poco los que no consiguen convertirse o no consiguen convaliarse. Son realmente muy pocos. Y la mayoría van a seguir adelante. Esto también es un poco lo que les digo. Es el porcentaje de decretos leyes que acaban tramitándose como proyectos de ley. El tramitándose como proyecto de ley, para que no se entiendan, es una garantía mayor, porque supone que es un procedimiento con más garantías, para entenderlos. Y, como ven, pues muchos de ellos no siguen ese camino. Su contenido, esto muy brevemente, el problema que tienen los decretos leyes es que meten prácticamente de todo dentro del decreto ley. Esto sí es una cosa que hemos visto muy claramente en esta legislatura. Se van a meter, digamos, dentro del paquete de un decreto ley, muchas normas que no tienen nada que ver, que esto es una cosa que ya he dicho muchas veces en el Tribunal Constitucional, que no debe hacerse. Y, sobre todo, se meten cosas o normas que tienen que ver con protección social, con cosas de tipo, bueno, de protección a colectivos vulnerables, que hacen muy difícil para los partidos rechazar esa aprobación. Digamos, que meten cosas que al final hacen que muchas veces, y como lo tienes que convalidar en bloque, que esto es importante, o lo convalidas o no lo convalidas en bloque, pues, digamos, son triquiñuelas que hacen que esto sea más fácil de aprobar. Otro problema que es también muy interesante y que se suele conocer menos, es la cantidad de normas comunitarias que incluimos en España, de forma que, digamos, encabezamos el ranking de incumplimiento de las normas comunitarias. Como Estado perteneciente a la Unión Europea, nosotros tenemos obligación, como todos los Estados miembros, de cumplir con la normativa comunitaria y, sin embargo, pues, como pueden ver, esto no pasa y hay un incumplimiento muy notable. Otras cuestiones que podemos ver, pues esto, una ingente producción normativa, producimos muchísimas, muchísimas leyes y muchas veces producimos leyes que surgen de una... Bueno, pues ha ocurrido algo y, por ejemplo, el caso ahora muy mediático de la ley del CSI, pues surge además de una sentencia, de una cosa que pasa aquí en Pamplona, que es la sentencia de la manada y entonces surge la necesidad de sacar una ley porque hay un caso concreto en que se entiende que ha habido una mala aplicación o lo que sea, ¿no? Y esto da lugar a muchos problemas porque, como decimos aquí, es un poco legislar para la foto y además incumplir con los propios planes normativos que tiene el Gobierno, ¿no? Que tiene, digamos, una planificación de lo que debe hacer en cada año. Yo lo que necesitaría es un poquito de agua, no sé si eso es posible. Perdón, perdón, porque es que me estaba dando un poco de sed. Esto me ha catarroba. Gracias. Bueno, esto, como les digo, tiene que ver con una cosa que se llama los planes normativos que elabora el propio Gobierno, que dice, oye, yo para el año 2020, empiezan el año 2020 y el año 2021, quiero legislar sobre estas materias, ¿no? En una planificación. Bueno, pues lo que vemos, a pesar de lo que pone aquí, que parece que es un grado de cumplimiento normativo muy alto, la realidad es que, digamos, si vemos las iniciativas que finalmente se aprueban sobre las que estaban previstas, son muy pocas. Por tanto, no se están cumpliendo esa planificación que hace el Gobierno sobre lo que debe aprobarse y lo que no debe aprobarse. Y, sin embargo, se aprueban esas leyes, digamos, que vienen un poco de esa necesidad o de esa... solucionan un tema político o un tema mediático, más bien, que político. En la Fiscalía General del Estado, bueno, sencillamente aquí no tenemos tantos datos, pero sí hemos puesto de relieve la anomalía de que se nombré como Fiscal General del Estado a una persona que era la ministra de Justicia del Gobierno, ¿no? Porque, al final, esta persona ha venido funcionando como si fuera una parte del Gobierno. Y, aunque es cierto que el Gobierno nombre al Fiscal General del Estado, esto no quiere decir que sea un ministro más del Gobierno, tiene que ser una figura mucho más autónoma, mucho más independiente. Bueno, estos son algún caso concreto que hemos puesto en el informe y lo he pasado rápidamente. Bueno, pues ha habido algunos problemas dentro del Ministerio Fiscal porque el Fiscal General del Estado tiene un gran poder dentro del Ministerio Fiscal y, por tanto, puede apartar a fiscales incómodos, que es lo que ha ocurrido por el caso de Ignacio Estampa, en la instrucción del caso Villarejo, pues al final le apartan porque la pareja de la Fiscal General, que es el señor Garzón, pues tenía interés en que ese fiscal no estuviera allí, ¿no? Pasa este tipo de cosas en la Fiscalía que son bastante preocupantes. Poder Judicial, bueno, yo creo que la historia del Poder Judicial quizá es la más conocida. Tenemos la situación del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha llamado la atención de la Unión Europea. El Comisario de Justicia estuvo en Madrid para intentar que esta situación se desbloquease. Recordamos que su mandato vence en 2018, por tanto, llevamos ya cuatro años y medio en funciones y, a su vez, esto ha dado lugar a reformas que han producido que no puedan hacerse los no movimientos en el Tribunal Supremo, con lo cual, al final, lo que se está perjudicando, y esto creo que es muy importante, se está perjudicando la capacidad del Tribunal Supremo de sacar procedimientos y de sacar sentencias. Entonces, aquí tenemos el informe del 21 de octubre de 2021, pero ahora van a sacar un nuevo informe diciendo qué ha ocurrido durante todo este periodo en que no se están podiendo nombrar a magistrados del Tribunal Supremo o a los miembros de la Cúpula Judicial. Lo que está produciendo es un retraso en la producción de sentencias y de procedimientos que afectan a los ciudadanos, porque, al final, digamos, el que está pagando los platos rotos para entendernos de la falta de acuerdo son los ciudadanos. Esta sería la evolución de los nombramientos discrecionales, el órgano de gobierno de los jueces nombra, como digo, a los principales miembros de la Cúpula Judicial, y hay esta evolución sencillamente porque en el año 2021 se aprobó una norma que impide hacer estos nombramientos, y a partir de ahí, y como además son personas de una cierta edad, se van jubilando y hay unas vacaciones que no se están cubriendo. Bueno, esto, al final, como saben, es un tema de reparto de cuotas partidistas, que pasa en muchísimos órganos e instituciones, pero que aquí ha dado lugar a esa situación de bloqueo, y recientemente, esto sí que es reciente, el Partido Popular, que, como saben, se ha ido negando a esa renovación, lo que ha propuesto es una modificación para despolitizar. También hay que decir que el Partido Popular, cuando pudo hacerlo, cuando estuvo en el gobierno, no lo hizo, porque esto es típico de alguien que está en la oposición. En la oposición, todo el mundo quiere despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, pero cuando llegan al gobierno se dan cuenta de que, hombre, pues controlar el Poder Judicial o intentar controlarlo es interesante. Y esto siempre es algo que se propone desde la oposición y nunca desde el gobierno. Y bueno, pues ahora tenemos esta propuesta del Partido Popular y aquí, como digo, es un poco la posición de... hay derecho. En la posición de la Unión Europea es también que primero haya un desbloqueo y después haya una reforma. Lo digo porque, normalmente, si oyen al PSOE oirán hablar que primero hay que renovar y si oyen al PP dirán que primero hay que reformar. La Comisión Europea ha pedido las dos cosas, primero, pero primero desbloquear y después renovar. Estos son un poco los números que les decía, son los números de este periodo, con lo cual lo que estamos viendo es que ha ido cada vez más retrasos y vemos aquí un poco la duración de los procesos. Como le digo, al final los platos rotos los pagan los ciudadanos. Este también es otro asunto muy recurrente, muy importante, que es la capacidad del sistema judicial. Lo primero es, digamos, la politización. Esto es qué capacidad tiene el sistema judicial y siempre salimos como estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto al número de jueces por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que tenemos menos jueces de los que serían necesarios y, por tanto, tenemos muchos órganos judiciales con muy desbordados y muy poca capacidad. Esto es un poco lo que les digo, la media de jueces en comparación con el resto de la media de la Unión Europea, pero también, y esto se conoce menos, tenemos un problema de eficiencia en el gasto, porque muchas veces habrán oído hablar, es que se gasta muy poco en justicia, hay que invertir más en justicia. Bueno, pues no invertimos tampoco en justicia. Estamos ahí en una posición muy razonable y, sin embargo, al final, el servicio nos parece que no es suficientemente bueno. Entonces, al final, la conclusión es que si gastamos mucho dinero en justicia y tenemos estos problemas, es que a lo mejor no estamos gastando bien en justicia, que es algo que no se suele decir mucho o mirar mucho. Y luego, yo creo que esto también, el problema de las interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Aquí hemos puesto de relieve tres cuestiones. Una son las críticas que se hacen al Poder Judicial. Bueno, pues si, seguido, que me imagino que sí, todo el tema de la ley del sí es sí, todos los jueces son falsas, todos los jueces son machistas, todos los jueces están en contra del Gobierno. Pues este es el tipo de críticas que preocupan en el sentido de que se está deslegitimando todo el colectivo. No se está diciendo que esta sentencia no nos gusta o aquí tal, sino que todo el colectivo, digamos, es deslegitimado. Con lo cual, bueno, pues eso es un problema y, además, es una señal de alarma clara de deterioro del Estado de la ley. Esto sí que nos lo dijeron en la comisión, que ellos están muy atentos a este tipo de señales porque son señales que ellos conocen de otros países donde dicen que empiezan por aquí y al final acaba habiendo problemas con la independencia del Poder Judicial. Otro tema claro son las puertas giratorias entre política y justicia. Los jueces que van y vienen de la política de la justicia y viceversa, pues lógicamente eso supone una apariencia de falta de neutralidad e independencia y esto lo vemos también continuamente. Y el tema también, el tema de los indultos. Tenemos aquí indultos famosísimos, por supuesto, como los indultos del proceso, pero en el fondo lo que ocurre con esto es que es una forma de enmendarle la plana al Poder Judicial cuando dicta una sentencia firme y se decide por razones políticas, pues digamos que esa sentencia no se va a cumplir. Y como decimos aquí, el problema no es tanto el indulto en sí, que está previsto en una ley de 1870, que ahí sigue porque hay muchas veces mucho interés en, es que son leyes anteriores a la Constitución, pues aquí tenemos una ley del año 1870, que se dice pronto, que como les viene bien, digamos, esto no se toca. Y aquí, sobre todo, el problema básicamente es de lo que podemos decir que son autoindultos, es decir, cuando la clase política indulta a otros políticos. Y bueno, pues es otro problema claro del deterioro del Estado de Derecho. Esto también es una cosa que hemos visto un poco, cómo va el tema del debate público, y entonces vemos que el debate público sobre el tema de los indultos, pues tiene picos que tienen lógicamente que ver cuando hay indultos muy, muy llamativos o que a la gente realmente les preocupa. Entonces esto es interesante porque en la medida en que la opinión pública pública está más o menos atenta a este tipo de cosas, lo que sí hemos detectado, cuanto más atenta está la opinión pública, menos indultos hay. Es decir, son más cuidadosos si la opinión pública está sensible con este tema. Protección de los derechos humanos en España, aquí sencillamente lo que decimos es una cosa importante, nosotros tenemos muy poquitas condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, un país que tiene realmente pocas condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo cual es una buena noticia, pero en cambio lo que sí tenemos es que muchas de esas condenas son por el derecho a un proceso equitativo, un proceso justo, es decir, tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, que es lo que se refiere en el artículo 6. Por tanto, pocas condenas, pero las que sí tienen mucho que ver con el Poder Judicial, lo cual también es una cierta preocupación. Contrapesos institucionales, autoridades independientes, rendición de cuentas. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial, ya lo hemos comentado, aquí tuvimos el episodio que, si recuerdan, de antes de las Navidades, cuando se intenta, digamos, como saben y si no aclaro, el problema que tiene el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es que a su vez tiene que nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, no se ponían de acuerdo, eso a su vez impedía que el Gobierno nombrase a los suyos y que, por tanto, cambiase la mayoría en el Tribunal Constitucional. Y bueno, en las últimas semanas de diciembre, que fueron realmente impactantes, se estuvo buscando, a través de una enmienda que se mete en la reforma del Código Penal, que va a reformar los delitos de sedición y de malversación, entre otras cosas, se intenta meter ahí una enmienda para solucionar este problema. Y ahí, si se acuerdan, se produce la intervención del Tribunal Constitucional porque el Partido Popular pone un recurso de amparo diciendo que se puede hacer así, cosa que efectivamente el Tribunal Constitucional le ha dicho muchas veces que no puedes meter vía en vienda algo que no tiene nada que ver con el contenido de la ley que se está tramitando, como era el caso. Pero, si recuerdan, hay una suspensión cautelarísima que dice que se suspende la tramitación de la ley, no en el Congreso, pero sí en el Senado, y se monta un enorme pollo en el Congreso de los Diputados con acusaciones bucas de golpe de Estado, de que el Tribunal Constitucional, que por supuesto estaba a falta de renovación, porque esto es otra característica, ¿no? Todos nuestros órganos, como hay reporte de cromos, cuando no se ponen de acuerdo, se quedan, digamos, en funciones y con composición que ya no es la de la Cámara, y eso también es interesante. Bueno, total, tenemos esa crisis que finalmente se solventa porque se nombran en extremis a los magistrados por parte del Consejo General del Poder de la Comisión. Pero hay otros problemas que, esto, digamos, tiene que ver con la politización del Tribunal Constitucional, que es un poco la misma de siempre. Me reparto los probos, ahora me tocan más progresistas porque hay mayoría en el Congreso, ahora me tocan más consideradores porque hay mayoría en el Congreso. Esto tiene que ver con lo que les decía antes del partido de fútbol, ¿no? El Tribunal Constitucional es uno de los árbitros que tiene el Estado de Derecho, por tanto, no debería estar a favor de ninguno de los jugadores, debería ser absolutamente neutral. Sin embargo, los jugadores no pueden evitar la tentación de comprar el árbitro o de que el árbitro sea suyo. Pero esto también, yo creo que también es interesante, que tiene que ver ya no con la politización, sino con el funcionamiento, es decir, con el retraso que hay en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y un caso muy llamativo es el de la Ley del Aborto, que si se acuerdan lleva 13 años en el Tribunal Constitucional, que es una cosa realmente alucinante, ¿no? Entonces, esto también es otra de las cosas que queríamos poner de relieve. Otro tipo de problemas que tienen que ver con el Estado de Derecho, y que también nos parecía que era interesante, es ver cómo ha caído la preocupación por la corrupción. Realmente era un tema que se hablaba muchísimo antes de, por allí, por el año 2015, 2016, por todo el proceso de la agurta, y sin embargo ahora no es un problema, no está entre los problemas principales, y esto a su vez es un problema, porque, siempre digo, es que no han cambiado las circunstancias que hacen posible la corrupción. Es más, aunque en informes anterior, ahora ha habido una reforma de la malversación que va en sentido contrario, porque una malversación, que es al final el tema del uso que se hace del dinero público, es una reforma que, aunque quiere beneficiar a unas personas muy concretas, que son, digamos, los ex altos cargos independentistas que iban a ser procesados, cuando se tenían condenas por este delito de malversación, esto afecta a mucha pasquete, y en el fondo es un mensaje que se lanza a la sociedad muy negativo, de que el mal uso del dinero público, si se hace por políticos, porque son los únicos que pueden malversar políticos o funcionarios, no es tan importante, y esto es el mensaje que también a mí me parece bastante, bastante demoledor. Por parte de la transparencia, que también es importante, sí que se aprecia un mayor interés de la ciudadanía por la transparencia, por la información. ¿Por qué siempre es la transparencia? Porque la transparencia pone el foco sobre áreas donde, digamos, los poderes públicos no tienen mucho interés en dar información. O sea, desde los viajes en el Falcon, hasta, porque no sé cómo están vacunas, hasta los sueldos de los altos cargos en sitios, digamos, donde no están muy interesados en dar información, precisamente porque eso puede dar lugar a un debate, una remisión de cuentas, etcétera. Sin embargo, el problema que nos estamos encontrando, que también es interesante, es que el Consejo de Transparencia es el órgano encargado de velar por la transparencia, es decir, cuando un ciudadano pide una información y no te la da en la administración de turno, en este caso hablo de la Administración General del Estado, pero en todas las comunidades autónomas hay sistemas parecidos, pues tú puedes reclamar al Consejo de Transparencia, entonces te puede dar la razón o no. Y claro, ¿qué es lo que estamos empezando a ver? Que empieza a haber recursos por parte de las administraciones contra esas resoluciones para no tenerlas que cumplir. ¿Por qué? Porque vas a tardar dos o tres años en tener una sentencia y si hay algo que tiene valor en la información es la inmediatez, ¿no? Si te la dan mucho más tarde, pues es un problema. Y también empezamos a apreciar un menor cumplimiento de las sentencias, digamos, favorables para los ciudadanos. Y esto también afecta tanto a la administración del Estado como a las administraciones territoriales. Perdón. Y lo que vamos viendo, si se fijan, es que empieza a aumentar y va aumentando el número de sentencias que no son cumplidas por las administraciones. ¿Por qué? Por eso es muy importante. Porque han descubierto que no les pasa nada si no cumplen con esas sentencias. Entonces son sentencias favorables a los ciudadanos que simplemente la administración ignora. Entonces, bueno, pues es un problema porque, bueno, tienes un papel mojado al final, una sentencia que no se cumple. Y luego ya, pues como conclusiones, pues lo que decía al principio, ¿no? Esa percepción que podemos tener muchos de que nuestro Estado de Derecho sufre un estrés o un cierto deterioro, lo que nos dicen nuestros indicadores es que realmente es así. Es decir, que realmente estamos viviendo un deterioro creciente en temas de poder legislativo, en temas del judicial, en temas de transparencia, en temas de corrupción, en temas de minutos. Es decir, nuestros datos, que son datos, como les digo, sí que reflejan esa realidad. Es una realidad, también es importante, que no es exclusiva de España y que tiene que ver con el deterioro de las democracias en países de nuestro entorno. Pero, quizá, lo que podemos ver, o por lo menos hemos visto en esta etapa, es que no hay claramente una voluntad política de arreglar esto, de revisar esto, sino más bien, vamos en un sentido contrario, ¿no? Estas instituciones de contrapeso, que tienen que ser neutrales independientes, como el Tribunal Constitucional, como el Poder Judicial, por supuesto, medios de comunicación, sociedad civil organizada, no solo no son cada vez más independientes, sino que parece que cada vez no son menos. Y, sobre todo, yo creo que hay un elemento diferencial que nos preocupa mucho, que es que se dice que eso tiene que ser así, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he oído ya muchas veces que el Tribunal Constitucional ahora tiene que ser progresista, de mayoría progresista, porque ahora hay una mayoría progresista. Bueno, esto es profundamente contrario a lo que tiene que ser el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede ser una tercera cámara, es precisamente un órgano de contrapeso, que quiere decir, si hay una mayoría en el Parlamento que decísla de una forma contraria a la Constitución, para eso hay un Tribunal Constitucional, para que, digamos, diga que esto no puede ser. Es un órgano de contrapeso y contramayoritario, es que esta es una idea importante. Por tanto, si reproducen las mayorías del Congreso, sean las que sean, estamos teniendo una falta de controles y, al final, una falta de limitación del poder, ¿no? Y nosotros vivimos en una democracia parlamentaria, liberal, que quiere decir que el poder está sujeto a límites y que las mayorías tienen límites y las minorías tienen derechos, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que es importante tenerlo en la cabeza porque a veces perdemos un poco esa idea, ¿no? Y, en particular, todas las instituciones de contrapeso, que son algunas de las que hemos analizado, pero otras también, como puede ser, pues eso, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, están sujetos a un reparto de cuotas partidistas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que no solo es que no sean independientes, es que tampoco van a ser demasiado profesionales y demasiado eficaces, porque, y lo estamos viendo también de forma sostenida, la composición de estos órganos de contrapeso cada vez es peor en términos profesionales. ¿Por qué? Porque cada vez se prima más la confianza, los que nosotros llamamos judistas de partido, es decir, gente que tiene relaciones con el partido. La última renovación del Tribunal Constitucional, si se acuerdan, hay ya dos personas que eran miembros del Gobierno directamente, esto no había pasado nunca. Siempre había personas muy cercanas o más cercanas a los partidos de turno, pero, realmente, ya nombrar a una persona que ha sido Ministro del Gobierno, que ha sido Director General del Gobierno, es otro, digamos, paso adelante, que además va a producir un montón de problemas, porque, lógicamente, hay problemas de recusación, etc. Por tanto, este sería un poco el panorama que, yo creo que confirma un poco las percepciones, lo que podemos tener todos es que hemos intentado medirlo para que fuera algo objetivo. Y yo, con esta, me callo. Bueno, ahora hay un pequeño coloquio, nos vamos a subir ahí. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Compailo y a Elisa de la Mued por la estupenda radiografía que ha hecho del Estado de Derecho junto con su equipo y la Universidad de Murcia. Y, bueno, ahora vamos a intercambiar alguna opinión o destacar algún aspecto de lo que se ha expuesto a lo mejor con ejemplos concretos, ¿no? Cuando se hablaba de las reglas del juego, ya sabemos que hay jugadores de fútbol, ¿verdad? Siempre utilizándose sí, pues muy vivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que buscan el encontronazo, pero lo que no se le ocurre a nadie a romper la portería o taparla. Entonces, bueno, yo creo que en esta línea yo voy a hablar de dos o tres cosas, ¿qué te parece? Y ponemos... La primera es que, más allá de las causas, ¿por qué hemos llegado hasta aquí, no? Siempre se suele utilizar aquella célebre expresión de Vargas Llosa, ¿cuánto se jodió? O el Estado autonómico o lo bien que íbamos, ¿no? Los cristianos del sur, la gente española, más afecta a la integración europea, con interés por la democracia, con dosis de participación inaceptables, etc. Y aquí hay dos temas que bordean también el informe y no tienen... Uno es el tema de la representación política, porque detrás de la representación viene todo esto. Si no tenemos un buen sistema de representación política que haga una radiografía de la sociedad y de sus intereses y, al mismo tiempo, con algún correctivo para poder gobernar bien, etc., pues, como dirían los catalanes, vamos mal. Bueno, no vamos bien. En ese sentido, hay una cita que es bonita, de Carlo Bestén, que decía que la representación política era a las elecciones como la máquina de vapor al mundo de las ciencias y al progreso. En consecuencia, tenemos un mal sistema electoral, no porque el sistema don no funcione, sino porque hay que hacer correctivos, porque la ley electoral es de 1985, con algún pequeño parche, pero la ley viene de 1977 con una situación política en la que se quería que todos los actores políticos, incluido el Partido Comunista, etc., que no habían participado en las elecciones, estuviesen en eso. Eso hoy hay que corregirlo, porque, como todos sabemos, tenemos un Estado autonómico que también quizá hay que incluirlo en el Poder Legislativo, ¿no? Un sistema autonómico avanzado, pero con patas que nos fallan. Y las patas que fallan es la integración, porque el Senado nos ha querido modificar y, en consecuencia, eso cambia todo. Porque, claro, si tenemos un sistema que integra, que representa a toda la ciudadanía, pues quizá no es necesario este mercadeo de votos, etc., ¿no? Que todos tenemos. Y eso afecta, sin duda, a nadie nos gusta que nos digan que no somos una democracia plena, ¿no? En el preámbulo de la Constitución se dice que uno de los fines es establecer una democracia avanzada. Y la gran pregunta es, ¿España ahora mismo una democracia avanzada? No. Corremos el riesgo... Corremos, ¿eh? No digo que sí. Corremos el riesgo de deslizarnos hacia uno de estos sistemas que llaman ahora democracias iliberales en el sentido de que hay elecciones, nadie discute que hay elecciones, pero no hay controles ni división de poderes y a las minorías, se llama ahora a las derechas, que son las minorías, se les machaca por parte de la mayoría. Eso es importantísimo, claro. Entonces, por eso tiene mucho sentido el informe en el que, tras los datos, como un radiólogo, ahora viene el diagnóstico y la terapia, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Parece...? ¿Quieres comentar algo? Sí, sí, no, no. A ver, el tema de la representación política, sin duda, es importantísimo. Lo que pasa es que, claro, ahí siempre te encuentras con la resistencia de los incumbentes, ¿no? De los que ya están en ese sistema y no tienes ningún interés en que eso cambie, ¿no? Que, en general, todas las cuestiones que he comentado, al final, tienen mucho que ver con esa, vamos a decir, comodidad de la clase política, con unas reglas de juego que, bueno, porque a ellos ya les vale cuando gobiernan, ¿no? Por eso digo, y de verdad que es muy real. O sea, nosotros en la Fundación hemos tenido siempre muchísimo tirón con quien esté en la oposición, sea quien sea. ¿Por qué? Porque en la oposición se ve muy claro esto, ¿no? Es decir, que cuando tú estás en la oposición, tú ves muy claro que hay cosas que no te favorecen, que las mayorías te están arrollando, que los contrapoderes... Eso lo tienen clarísimo. Pero, oye, es llegar al gobierno y pensar, bueno, esto es fenomenal, porque ahora estoy yo en el gobierno, ¿no? Entonces, esa resistencia que hay a respetar las reglas o a reforzarlas es muy evidente cuando uno llega al gobierno, porque realmente para el que está en el gobierno es un chollo hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien si este diagnóstico que es correcto hasta qué punto en algún momento les hace ver que esa deriva, porque es verdad, y has dicho una cosa que es cierta, es una deriva, no es una cosa que pase de la noche a la mañana, ¿no? Y por eso yo siempre insisto mucho, porque yo creo que es verdad que en esta última legislatura se ha hecho muy aparente, pero el deterioro venía de muy lejos, y eso yo creo que hay que ser justos para decir que aquí todo el mundo ha colaborado, ¿no? Es que esto no es una cosa que ahora tenemos un gobierno que lo hace y antes el gobierno... No, es que todos los gobiernos, de una forma u otra, lo han hecho y llega un momento que, como yo siempre digo lo mismo, es como ir bajando unos peldaños, y tú vas bajando y no te das cuenta de que estabas ahí arriba y ahora estás en el sótano, y eso se ha ido pasando poco a poco. Y yo creo que esa idea del deterioro constante y poco a poco y que vas descendiendo es una idea que hay que transmitir porque como no pasa de repente, no es tan vistoso como una cosa, una catástrofe, ¿no? Y hay que ser conscientes de que es un deterioro constante y que efectivamente estamos todavía lejos, afortunadamente, de ser una democracia como liberal o con, digamos, sin contrapesos, pero estamos de camino. Y yo creo que eso hay que avisar, ¿no? Hay que avisar. Por eso me parece a mí que, y esto es un debate más de la sociedad, es decir, vivimos en un estado de partidos, que son fundamentales para, digamos, para integrar y formar el pluralismo político para que luego los electores puedan decidir por libertad y con conocimiento. Pero claro, existe una suerte de hiperinflación en la participación de los partidos políticos en casi todos los aspectos de la vida. Es decir, es raro el tema hoy en el que un partido político sea a través del influjo de la administración porque gobierna, sea en el poder judicial, sea la política de subvenciones, sea... En fin, el poder del Estado moderno es muy amplio, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a esa situación, esperemos, como contaban los italianos, hasta el jefe de atención primaria era del pechí cuando había el Partido Comunista de la Comunicación Cristiana y de los que mandaban. Pero yo creo que hay que replegar velas y por eso pasa con los nombramientos en el Poder Judicial, en los órganos independientes. Hay un dato, esta semana, bueno, de ayer, en que se ponen de acuerdo los dos grandes partidos o partidos que llaman de gobierno, el PP y el PSOE, en el nombramiento de dos consejeros del Banco de España y uno, Antonio Cabrales, al ver la exposición pública y mediática que va a tener porque ha participado y apoyó en su día unos compañeros en la Pompeo, etc. y dice, ojo, que no me compensa el participar en la vida pública. Y eso nos lleva a otro componente principalísimo, es que el Parlamento no puede funcionar si no se mejora el capital humano. Porque, claro, el sistema electoral ha configurado una suerte de ley de bronzo de los partidos políticos en el que quien triunfa son las medianías y el estómago agradecido. Es decir, la persona con un poco de personalidad como el que ha estado en la hora de Toledo o el del PSOE, tal, pues, de una manera u otra se les deja pasar o se les prepara un dossier, o todos los males artes que hay en la política. Y, por esa razón, yo creo que me cuesta decirlo, ¿no? Porque, vocacionalmente, he sido funcionario de trabajo parlamentario en muchos años y el sistema parlamentario español, en su conjunto, en la medida en que informes va referido, lógicamente, al Congreso, pero el efecto de ondulación, en repetición, los decretos de leyes están ya en todas las comunidades autónomas. Cuando no es más fácil aprobar una ley en tres días que aprobar un acto administrativo en cualquier resolución de un nombramiento de un funcionario, de la concesión de una subvención, etc., ¿no? Y el gran problema es la calidad de la ley. Es decir, al final, el abuso del decreto ley, el haber cerrado el Parlamento durante el estado de alarma que ni Churchill, en plena Segunda Guerra Mundial, permitió que el Parlamento se cerrase. Pero, ¿por qué fue? Porque el presidente del gobierno le dijo, de manera educada o no, haya que dar cual que lo interprete, que cerrase el Parlamento. Y la presidenta del Congreso, pues asiente. Y cuando hay un debate con el jefe de la oposición que ya sabemos que estaba forzada porque el señor Feijó entra en el Senado, digamos, a través de la fórmula de los senadores designados, el presidente del Senado recién cambiado, pues no le vuelen prendas en que el presidente del gobierno tenga una hora y media o dos de tiempo y el jefe de la oposición o el virtual jefe de la oposición de 15 minutos. Eso no es tolerable, la democracia. Eso no puede ser. Es como si uno tiene 100 días para preparar un recurso y al otro hay 48 horas. Eso no puede ser. Y tenemos un problema en la legislación porque tenemos un Estado compuesto. Muchas veces en el Congreso o en Madrid se va a decir las autonomías, pero claro, no se puede aprobar una ley que tiene que ejecutar las comunidades autónomas si no se las tiene en cuenta. Y ahí fallan los mecanismos de integración porque la conferencia del presidente no lo resuelve, las conferencias sectoriales entre departamentos y en las comunidades autónomas y en el Estado no lo resuelven todo y porque puede darse la circunstancia que para que un Estado funcione bien si se aprueba una ley de educación te guste o no pues todos los digamos los ejecutores en este caso son las comunidades autónomas tengan que aplicarlo. Y eso está lejos de cumplirse. Cuando se aprobó la ley en el gobierno feijó pues todas las comunidades Bueno, Rajoy ha dicho el gobierno feijó todavía. Bueno, a veces se confunde uno, ¿no? Rajoy le llamó feijó 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 se pusieron y muchas cosas los padres de estudios los currículos etcétera, ¿no? Por tanto yo creo que ahí sí que tenemos un gran déficit hay que mejorar el Parlamento no tiene porqué ser solamente una academia legislativa pero evidentemente se ha postergado la legislación y se ha dado digamos mayor importancia al realce a la política espectáculo cuesta un time y las preguntas que se hacen los miércoles son importantes pero no todo ese tipo de emociones que al final se quedan en la pura fugacidad de un día en los telediarios bueno de poder judicial esto ya lo veníamos hablando desde hace muchos años porque el Edesma que fue el primer ministro de justicia de Felipe González que hoy sienta sus reales cómodamente en el Consejo de Estado como consejero permanente desde el Hidalicio hasta que se muera con 90 años en los periodos que había muchos pues se ha dicho antes o en algún lado o he leído de vuestro informe y se consideraba que el poder judicial estaba infectado por puestes franquistas y entonces se jubiló a los jueces a los 65 años y se estableció el sistema de cuarto y quinto turno para que profesionales de prestigio accediesen a la magistratura cuando se habían jubilado los que consideraban que eran desafectos en una ley del registro civil subieron hasta los 72 años y ahora resulta que al margen de las edades y de las cosas fíjense y esto es grave lo has dicho es decir ¿cómo se puede aunque sea a través de una ley a un órgano constitucional decir que no cumple sus funciones? que luego el Consejo General del Poder Judicial con independencia de que ese jefe ha pactado o ha dejado de pactar etc. más aún en ese auto que por fin por una vez adopta una medida cautelar y se suspende porque ya sabemos que el problema de la justicia es que si no se adoptan medidas cautelares imagínese si algún narciturus tenía que estar pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el aborto 13 años después es lógico que haya una medida cautelar cuando cuando hay problemas del tipo que sea ¿no? pues bien al Tribunal Constitucional de facto se le ha dicho que en el periodo de interreno que sean imparciales que tenga buen tono el Tribunal González como tal extremijano y que no resuelva por ejemplo este tema del Consejo General del Poder Judicial que tiene un artículo por el que se prohíben los nombramientos y hubiese podido desbloquear la situación el sistema judicial que estábamos muy contentos porque se mejoraba y se mejoraban muchas cosas por ejemplo lo contencioso que es donde se controla el poder fíjense ustedes que más quiere el gobierno que la sala tercera que es la que tiene el menor número o mayor número de ahora de magistrados en activo por las jubilaciones etcétera que es la que controla y no la que controla los actos del Consejo del Ministro esté empantanada y no puede dar resorte a nada hombre eso no como diría uno eso no está bien pero bueno y luego hemos llegado a un punto en el que por diversas razones hay que modificar la planta judicial que está formada sobre el Partido Judicial ahora sí que es formada la provincia la formación de los jueces por ejemplo lo contencioso administrativo la ejecución de sentencias hace muchos años aunque sea una cuestión técnica pero seguro que han oído hablar del profesor de Artigal Interría que fue un gran renovador de la disciplina y del derecho público en España y entonces había como tres digamos dogmas casi de fe uno era la lucha por las inmunidades de poder es decir que se pueda controlar absolutamente todo lo que hace la misa con eso está hecho segundo la lucha por las medidas cautelares es decir que ante un asunto en que hay un nombramiento ilegal una subvención ilegal una concesión lo que sea si hay un autismo de que eso no va bien se pueda suspender porque el pleito va a tardar uno o dos años como poco y tercero la ejecución de sentencias de nada me sirve tener todas las sentencias declarativas si lo uno se ejecuta por lo tanto tenemos ahí un margen grande y termino para no el tema de los check and balances que esto bueno viene de la división de poderes ya saben que la división de poderes también a modelo Montesquieu desde un punto de vista de estado moderno es muy relativo porque piensen y importante un sistema parlamentario no en un sistema cesarista ni plebiscitario al que se elige directamente el presidente del gobierno como en Estados Unidos o en Francia no tenemos un sistema parlamentario con una monarquilla como forma política del estado se elige el parlamento el parlamento elige el presidente del gobierno por tanto es bueno el parlamento es el dueño y señor de la cosa pero en el momento en que es investido el presidente del gobierno se transmuta digamos así en un ejercicio y se convierte en el señor que en el actual sistema ejerce la unidad de poder porque nombra al presidente del consejo general de poder política con el asentimiento de sus miembros porque para eso han jugado las jugotas y además los italianos procura influir con más éxito o menos en el tribunal constitucional dependen de los turnos en esta ocasión le ha venido bien al gobierno porque se acuntaba el turno del gobierno y el turno del consejo general del poder judicial con el agravante que cuando elige el senado o elige el congreso existe una suerte de audiencia pública los llamados gilin traídos de la jurisprudencia y de la práctica americana pero que es un paseo militar pero aún así se le pregunta al candidato a Arnaldo por ejemplo señor Arnaldo en el congreso tuvo que someterse a un escrutinio afectada de dar cuenta de si tenía relaciones o no con qué partido etc. pero el gobierno no hay ningún procedimiento objetivado para nombrar a alguien nombraba a sus amigos y quien considera y en el consejo igual el espectáculo de estar buscando ver a quien nombraba pues tampoco es demasiado difícil y piensen que nuestro constituyente fue sabio porque cuando eligió el que tenía que ser elegidos los magistrados en el congreso y en el senado por tres tintos no lo hizo para que se pusiesen de acuerdo los dos partidos mayores y así cada uno nombrase uno de un lado y otro no, no lo hizo para preservar la imparcialidad porque dice oiga yo estoy elegido con tres tintos y por lo tanto a mi señor del gobierno o señor de la oposición que me ha nombrado no puede mangonear ni me puede llamar o me puede inducir o me puede sugerir etc. por tanto claro en un sistema parlamentario de gobierno que elige al gobierno que luego el presidente del gobierno nombra a los jueces etc. sin ser vitalizos como el sistema americano pues todo el tema de checa malas es de equilibrios que en el sistema presidencial se consigue porque si nada va a ir luego tiene elecciones en el congreso y en el senado y además son elecciones parciales y por lo tanto ya existe un equilibrio político y luego está el tribunal supremo americano con una gran con un gran poder ¿por qué? porque los nueve hombres que de broma se dice que raramente dimiten y no fallecen por muchos años pues resulta que son digamos vitalizos y les da una gran independencia no siempre el traer figura de otros países siempre es lo mejor pero bueno hay que buscar aquellos casos que nos puedan que nos puedan servir y por eso y ya termino el informe dice que hay que objetivar los problemas y de una manera partidista ofrecer soluciones España necesita no sé si tantas reformas algunas son necesarias como que los actores del sistema sean fieles con el sistema y que no se digamos se desvirtúen los mandatos constitucionales a través de lo que se llama también en los comunistas la fuerza normativa de lo fáctico tengo el poder y lo voy a hacer puedo cambiar el consejo del poder policial y lo voy a cambiar como se hizo en 1985 puedo nombrar a los miembros independientes y los voy a nombrar el tribunal suprema en el caso de la agencia de protección de datos que tampoco es muy importante pero pues se habían repartido ya el nombramiento antes de que pasase por el Congreso y el tribunal suprema lo ha dado a nombrar pero claro el control judicial es puntual es selectivo los equilibrios como se equilibra el caso del gobierno el tribunal constitucional dictó una sentencia no una sentencia platónica sino de verdad efectiva por ejemplo la de la LOAPA cambió el sistema autónomo en el caso del del Consejo General del Poder Judicial la 108 del 86 hizo una sentencia monitoria no sirve para nada porque si a los políticos les dicen que pueden hacer esto es incorrecto pero es constitucional sí pues lo hago y que ha ocurrido pues ocurrió lo que ocurrió y seguimos la marcha como seguimos en consecuencia hay que identificar los problemas las ciudadanías tienen que mobilizar el juicio y los técnicos tienen que ofrecer soluciones ¿no? Pues yo no sé si quieren preguntar alguna cosa o alguna cosa que les ha quedado bueno por un tema técnico que a lo mejor dicen estos señores se están hablando aquí y yo no sé de qué están hablando pues que puede ser y no hay que ser purista sí lo primero quería saber si este informe que se ha elaborado en la universidad se puede descargar en internet sí, sí, está en nuestra web está en la página web se puede descargar además vamos, está de acceso libre ya que he hecho una presentación más reducida el informe es un poquito más extenso pero vamos está en la web efectivamente bueno antes de hacer un poco una exposición quería decir que ya vemos que estamos muy poca gente si sirve de satisfacción para los proponentes pues que en mi caso por ejemplo yo tenía una cita también en este momento de esta hora que era muy interesante era un curso de cómo escuchar música en la Escuela de Música de Baraña muy interesante porque había hecho varios y cuando te coinciden unas cosas pues das prioridad y a mí me ha parecido esto prioritario es muy de agradecer porque es un viernes por la tarde y si encima tenía un curso de escuchar música y estaba muy a gusto pero yo estoy sensible a estas cosas me gusta quizás desde no estoy en ningún partido político ni nada pero soy como ciudadano preocupado por mi edad que tengo ya tengo cierta vivencia y bueno estas cosas me preocupan más que todo por entender ya, solo por entender por qué estas cosas están pasando se han dicho aquí muchas cosas que coincido con eso hay una frase que ha dicho usted que me ha resumido muchísimo que creo que además es como el núcleo interno de la Tierra que es el que en realidad mueve el resto que dice las mayorías tienen límites y las minorías tienen derechos es muy importante porque ese es un poco el átomo de la cuestión y si ahí se deterioran esas cuestiones no voy a volver a hablar extensamente porque si no se llega a ese punto de respetar de esa forma va a ser imposible todo se va a desmadrar no va a ser como la Tierra que dice ¿se ha detenido la Tierra? no, no, no es que ahora van a la misma velocidad los dos y da esa coincidencia y ahora en este caso con la política que creo que va más más deprisa una parte de que no es del núcleo interno que el núcleo interno que es el que importa yo creo que hay realmente aunque esto hablar así es una cuestión muy simple porque es mucho más complejo pues yo quería una cosa dicho esto ya con estos temas de la constitución que ya sabemos que no es la constitución que hemos tenido los españoles no las hemos creído casi nunca hemos tenido un montón esta es la que más ha durado pero aparte de eso dura, dura que no nos digamos en pasado sí, porque desde 1812 la primera escrita pues ha durado muy poquito ha tenido sus sus vaivenes esta es la que más está durando y quizás porque nosotros quizás hemos madurado más que lo que estamos respetando de alguna manera pero yo quisiera saber con estos revuelos porque esto no es como decía usted no es de de ayer para hoy sino son de estos lobos de estos polvos estos lobos pues se llama una fórmula para digo yo ya es muy difícil para contentar todo esto que hay ya no me he visto solamente en separatismo sino en esto que está ocurriendo ahora que parece que la gente no se siente español pero no se accede tampoco a decirlo a sentirlo no hay alguna fórmula en la que la gente que no se siente del todo español alguna fórmula en la que si se les pueda dar una cabida sin llegar a las reformas de la constitución eh ustedes que son más expertos en esto yo creo que también habrán estado preocupados con estas cuestiones y habrán intentado fórmula ¿qué podría hacer yo para que esto funcionara? ¿hay alguna cuestión en la que se esté hablando de cómo se podría hacer para contentar no tanto a los extremistas sino a los que estando dentro del separatismo son más moderados y se les contentaría con algunas cosas no digo con la separación de las regiones una pregunta muy difícil eh yo volviendo a una cosa que decías que decías Andrés yo creo que la constitución tiene un diseño muy muy razonable y de hecho es un enorme esfuerzo y ese es el gran éxito ¿no? es un enorme esfuerzo de que todo el mundo entre y esto ayer prójimo que estuve en la universidad pública y un chico joven decía y también entra la ultradecha claro y entra los independentismos claro entra todo el mundo y eso yo creo que es un éxito ¿no? al final todo el mundo tiene esa constitución que es de todos y dura entre otras cosas porque usted te ha dicho una cosa muy interesante claro había muchas constituciones tuvimos muchas constituciones del siglo XIX eran constituciones de parte era la constitución que un partido el que ganaba el moderado el conservador el liberal imponía la otra parte inmediatamente la forma era cuando yo llegue voy a hacer otra constitución ¿no? y esta es una constitución que es para todos y esto yo creo que es importante no es una constitución militante que como os hay que decir es una constitución que no en principio como hay otras no prohíbe que haya partidos independentistas no prohíbe que haya partidos con concepciones o sea es una constitución en ese sentido yo creo que está muy bien y que luego por supuesto como decía Manuel oye lo que hay que hacer es cumplirla ¿no? y que digamos la forma de gobernar la forma de hacer política esté dentro de esos límites de la constitución eso yo creo que como idea ¿hasta qué punto eso se puede eh compatibilizar con estas tensiones que hay territoriales en España? yo esto no no sé contestar yo sí que veo que hay cosas que están sin hacer y siempre se dicen y que tú lo has apuntado también el tema del del senado como cámara territorial el tema de respetar las competencias de las autonomías cuando entras una ley que ellas van a tener que juntar o sea hay cosas muy evidentes que no digo yo que les fueran a contentar porque eso yo no lo sé pero que digamos articularía mucho mejor eh un estado como el que tenemos que al final es un estado yo no sé si llamarlo casi federal yo lo suelo llamar federal desordenado que es decir tienes eh toda una muchas competencias que son prácticamente o más que las de un estado federal y no tienes ninguna forma de integración ni de coordinación más allá de las famosas conferencias sectoriales conferencias de presidentes que no funciona digamos tienes una situación de desorden entonces yo creo que todo lo que supusiera por lo menos poner un cierto orden no eh en el tema de las competencias territoriales en el tema de la integración en el tema también de eh que me parece es que tienes toda la razón si yo dito una ley estatal y al final los ejecutores son las comunidades autonómicas que menos que me los traiga para ver son cosas como muy muy básicas y luego claro la vuelta de eso también se echa falta es una lealtad por parte de las comunidades autónomas o de algunas que sabemos todas cuáles son es decir esto tiene que funcionar en las dos direcciones y esto es lo que se me ocurre no sé si es suficiente para eh para digamos eh contentar pero por lo menos yo sinceramente creo que si las cosas funcionasen mejor más integradas más articuladas a lo mejor estaríamos hablando menos de independencia o de de sentimientos o de lo que sea y a lo mejor más de gestión de sanidad de educación de cosas que al final con perdón también les interesan a los ciudadanos y por ejemplo el tema catalán es muy interesante cuando se digamos crece de una forma exponencial el el independentismo y el sentimiento este eh de solo soy catalán tiene que ver con una crisis bestial eh con los recortes que se estaban produciendo y con el la maravilla de que de repente el nacionalismo catalán dice esto todo es culpa de España y ya está ¿no? que llevan ellos gobernando y se sale entonces quiero decir tiene que ver con con que la gente percibe que hay una crisis que no se está solucionando que están viviendo peor tiene que ver con esas cosas como es lógico y de repente alguien sale y dice esto sería mucho mejor si nosotros en sí de medicamos y vamos por libre por tanto si de alguna forma esas cosas funcionan razonablemente mejor que al final son las cosas también del día a día pues a lo mejor a lo mejor digo puedes tener una por lo menos una parte de la población más eh interesada en que esto como funciona razonablemente bien me interesa ¿no? y me interesa seguir aquí porque esto funciona razonablemente bien eso es lo que a mí se me ocurre eh y además es que todo eso está por hacer porque es que lo hemos dicho no sé cuántas veces llevamos diciendo esto del Senado como cámara territorial el tema de la integración el tema del federalismo pero del federalismo serio y es que suelo decir el federalismo serio en el sentido de oiga vamos a poner unas reglas pero unas reglas que todo el mundo tiene que respetarlas tiene que respetarlas tiene que respetarlas tiene que respetarlas las comunidades autónomas ¿no? y vamos a hacer que esto sea de verdad un estado federal como siempre nos gusta mucho hablar de Alemania ¿por qué? porque es un estado federal serio en el sentido de que hay unos mecanismos mecanismos de integración mecanismos que hacen que eso funcione siendo también un estado complejo como es el nuestro ¿no? esto es lo que a mí se me ocurre no sé si te ocurre alguna cosa más había una pregunta por ahí bueno solo sería yo creo que el tema de integración es la palabra clave ¿no? el tema de hacer atractivo la democracia española y que cada uno se siente como sea uno más español otro menos es decir pero el sentido de la lealtad ¿no? que yo creo que ha funcionado quizá el tema por lo menos hace unos años ¿no? ha funcionado vivimos ya 40 desde el 77 hasta ahora ha llovido ¿no? 23 son 45 años por lo tanto y la constitución 43 la decana valdría un poco más pero bueno todos sabemos que se falseaba el sufragio y que al final desde el año 17 ya hubo una descomposición que terminó como terminó por el dictador del primo ¿no? pero yo lo que sí creo es que ha faltado quizá por un lado lo que se dice decía mucho lo que está hablando la sensibilidad ¿no? es decir bueno bien pero yo creo que en general la misma política de integración lo que pasa es que el Estado no ha hecho una política cultural atractiva ¿no? es decir oiga España no es un Estado moderno un Estado abierto su gente simpática por eso viene tanto el turismo por lo tanto tenemos un Estado democrático que en principio funciona con sus errores con sus y en consecuencia vamos a vamos a intentarlo la falta de que puede parecer muy técnico la falta del Senado como Cámara de Integración es importante porque ya no es que venga el señor catalán y ponga las banderas o el vasco el navarro el andaluz que se quiere equiparar etcétera con su estatuto de autonomía como dijo cuando lo reformó en el 2007 va a parecerse al catalán etcétera somos somos una nación y un Estado de que considera otras cosas lo puede defender lo que decía Elisa no hay democracia militante tampoco creo que solamente la democracia sea un sistema de reglas y de procedimientos pero bueno pero es una de las tesis que hay por ahí y por lo tanto yo creo que esa política de integración que siempre traigo a colación a su vida de Pierre Tridot el padre de Tridot actual del Canadá el Canadá tenía un proceso es decisionista cuando es un referéndum ya sabemos que como ha pasado en Escocia cuando pierdes el primero quieres el segundo si el segundo lo pierdes quieres el tercero eso no es la solución y con una política de integración nacional lo puedo darle la vuelta lo puedo darle la vuelta lo puedo darle la vuelta hay que decir buena voluntad y buenos políticos para donde sea pero si se me ocurre últimamente que haberme pensado que me parece un fracaso en el sentido de la eficacia en la gestión de un estado-nación por mucho que en la época de la creación constitucional de la transición y todo esto se nos llenase a todos de ilusiones la palabra autonomía me parece el sistema autonómico español a efectos de gestión un fracaso y muy difícil y muy pesado me parece que es hacer un sistema público muy pesado los parlamentos personalmente igual tengo un disparate pero a mí los parlamentos autonómicos me parecen inservibles ineficaces crea una elefantiasis legislativa una proliferación de normas que no sabe la gente donde aterarse una burocracia y si crea empleo público sí pero es que además España es un estado que no es muy grande digamos a efectos de extensión territorial y entonces estamos haciendo pequeños reinos de taifas luego a la coordinación de la política a nivel nacional resulta que tenemos partidos regionalistas nacionalistas con un peso desproporcionado en la política nacional eso ya viene quizá por otro tipo de normas de la elección de la representación etc. pero en fin a mí me parece que es cara que se genera burocracia que es una creación de empleo un refugio de funcionario que no es necesario o sea ninguna empresa o sea con un criterio empresarial a mí me parece que funciona mucho mejor las naciones y en eso está la simplicidad la complejidad nunca es buena bueno estoy diciendo un poco de manera improvisada pero me gustaría un poco algún comentario sobre ese tema si yo no yo no creo que el estado autonómico sea un fracaso para nada otra cosa es que efectivamente lo que tenemos es en algunas comunidades autónomas pues lo que hemos hablado antes ¿no? los temas de deslealtad institucional importante y tenemos también como hemos dicho mucha falta de mecanismos de integración hay una cosa que es verdad el tema de la sobreproducción normativa pero también pasa en el parlamento estatal quiero decir evidentemente si uno tiene un parlamento tiende a producir leyes pero yo diría que es un poco un vicio nacional porque hay una cosa además yo soy jurista es que en seguida que hay un problema vamos a sacar una ley ¿no? y muchas veces hay problemas que o la ley ya estaba hecha pero estoy volviendo a pensar en el famoso caso de la ley del si en si aquí si no había un problema había a lo mejor un caso concreto que se había hecho una aplicación que además corrige el tribunal supremo o sea bueno vale pues entonces sacamos una ley porque nos hemos empeñado o lo que sea lo que hay es mucha voluntad del político de turno lo que yo antes decía legislar para la foto oiga yo hay esto no se preocupe que mañana saco una ley que te cuesta menos sacar una ley que sacar un lo que sé una resolución administrativa es la bomba ¿no? claro es una sensación también de mal uso mal uso de lo que es el poder legislativo tiene que haber pocas leyes claras luego una cosa que también pasa en los parlamentos autonómicos que yo lo veo mucho en derechos administrativos es que las leyes son iguales unas que otras yo veo continuamente hay una ley digamos más o menos todos quieren tener la suya pero por lo menos un derecho administrativo que lo que yo conozco son sospechosamente parecidas es decir que tampoco digas es que esto cada uno no efectivamente las comunidades digamos nacionalistas siempre van un poquito más allá pero hay muchas leyes antaluzas extremistas y tal que son todas la misma atendernos o sea que yo no yo no sería tan tan catastrofista y por ejemplo el número de funcionarios tenemos estamos en la media de la Unión Europea es que no tenemos mucho más ni mucho menos o sea que yo no sería tan tan crítica por el estado autonómico lo que sí es verdad es que hay cosas que también lo decimos mucho que habría que ver si son más eficientes a nivel central o a nivel regional entonces yo por ejemplo siempre pongo un ejemplo que es muy claro pues a lo mejor un hospital de referencia súper especializado tiene que tener y usted lo ha dicho un determinado ámbito territorial y a lo mejor una comunidad autónoma pequeña por población por otras cosas no lo puede tener porque no tiene masa crítica y esto puede pasar con muchas cosas en otras cosas por el contrario la proximidad puede ser un enorme valor y puede funcionar mejor entonces quizás lo que falta un poco porque al final como se ha hecho el estado autonómico ha sido un poco a base de parcheos esa visión un poco de qué es lo que funciona mejor a nivel autonómico a nivel estatal y vamos a combinar un poco eso y no sencillamente como ahora lo ha dicho usted también como estoy en minoría pues me traspasa usted esto como ahora no sé qué hombre vamos a ver un poco qué es lo que tiene sentido desde el punto de vista de una política pública ya con tantos años que llevamos este a un nivel o este a otro porque es más eficiente para la ciudadanía o más barato o lo que sea esto por supuesto estamos lejos de hacerlo pero es un enfoque absolutamente racional no sé en algún momento se dijo en los años digamos de vino y rosas que el estado de las autonomías era la narración un éxito pese a los augures que decían en su momento y además así está en el debate del constituyente el título octavo de la constitución que regula las autonomías había hecho cuñetazos yo creo que las cosas dentro de lo que cabe se hicieron relativamente relativamente bien es verdad que Suárez bastante hizo contraer la democracia y quizás no tenía una confusión del estado el famoso principio dispositivo para que cada comunidad autónoma en función de los ayuntamientos se configurase como hoy tenemos las unipovinciales las pluriprovinciales pero quizás se ha habido a partir del año 2007 lo del nuevo estado catalán el tema de la crisis económica un poco se ha descoordinado por lo tanto lo que tenemos que procurar porque esto hay que ser prácticos es decir esto tenemos estado autonómico salvo que ocurra una catástrofe para lo que tenemos que procurar es que sea más eficiente que funcione mejor y bueno y estamos acercando al ciudadano yo recuerdo que el profesor Lentería decía cuando le decía usted como se ha constituido una curia tan pequeña situación histórica en el puerto y a mi mi gusto en la antigua diputación provincial no se había preocupado ni del teléfono automático ni de automatizar en los años que ya los mayores acordarán había que poner que la mija por tanto yo creo que las autonomías han hecho cosas positivas y no tan positivas y entonces eso es lo que hay que corregir se ha comentado respecto al tema respecto al tema de Cataluña o del nacionalismo de intentar encajarlos que estén contentos que se encuentren bien yo sinceramente creo que el nacionalismo por naturaleza no se va a contentar con nada es algo que se alimenta precisamente de la división y creo que no se consigue mucho dándoles más cosas durante muchos años durante muchos años se les ha dado más competencias más más poder y siempre quiere más el nacionalismo y el independentismo concretamente secesionismo mejor dicho secesionismo no parte de la sentencia del estatuto que no le es favorable ni yo creo que tampoco de la cuestión económica parte de un programa perfectamente trazado por el nacionalismo por el señor Puyol y un programa definido y que se publicó en su momento en el año 80 que se decía lo que se tenía que hacer infiltrarse en la sociedad para conseguir el control total o sea que yo no estoy muy de acuerdo con el tema de contentar más aún el nacionalismo para encajarlo no lo vamos a conseguir ellos tienen sus ideas muy se pueden defender por supuesto pero no creo que les contentemos y entonces la pregunta va a ser respecto al tema de se ha dicho que hay muchas sentencias que no las cumplen los poderes públicos voy a preguntar por una en concreto se va a ver algún día que se cumpla la sentencia del 25% de lengua española en los colegios de Cataluña o en otras comunidades autónomas porque esa es la piedra angular de todo la lengua es el hecho diferencial es lo único que puede coger el nacionalismo para marcar como hecho diferencial e intentar separarse de España por tanto para mí es muy importante el tema de la lengua queréis saber si creen que algún día se va a ver cumplida esa sentencia bueno es una buena pregunta volviendo al anterior yo no sé si el nacionalismo se puede contentar o no pero sí es cierto que siendo cierto lo que usted ha dicho el intendentismo se dispara en un momento dado y eso sí que está estudiado y no es con la sentencia del estatut no es durante todo ese periodo que es verdad que Puyón diseñase esa digamos mapa de construcción nacional no esa consecuencia de la crisis económica y eso son los datos pasa de no sé si era el 12 al 15% al 35% al 38% en un periodo cortísimo en tiempo entonces no digo que no se hubiera sembrado pero digamos hay otras cuestiones que claramente no son la lengua no son el estatut no son nada de hecho siempre se dice el estatut después del estatut pactaron con el PP y los presupuestos es decir no, no, esto no es esa crisis económica y esa sensación de recortes oye también pasó en el estado dio lugar al 15M es decir dio lugar a mucha movilización popular y allí la diferencia es que digamos se encontró perfectamente el enemigo el chico expiatorio que era el de España nos roba entonces por eso digo que también aun existiendo ese programa de construcción nacional tiene que pasar algo más y tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos ¿no? el día a día y eso yo creo que es importante porque al final la gente bueno pues esas cosas las tiene en cuenta y luego también ese mensaje de nos va a ir mucho mejor nos va a ir mejor económicamente no se si se acuerdan allí hacía Oriol Junqueras iba por ahí diciendo que la hipoteca iba a costar menos bueno pero es que hablaba de eso no hablaba de el pasado de Cataluña y no se cuantos presidentes de la Generalitat hablaba es que te va a costar mucho menos la hipoteca es que vas a vivir mucho mejor era un mensaje de ese estilo ¿se acuerdan? luego el debate con Borrell que fue muy interesante porque fue despontando un poco todos los argumentos es decir eran argumentos económicos por eso digo que vale está la parte digamos de ilusión y de mitología y tal pero está también la parte de que nos va a ir mucho mejor y por eso digo que en la medida en que eso tú puedas decir es que les va a ir mucho mejor digamos en el conjunto yo creo que eso tiene su peso vale aunque tengas ese discurso siempre identitario nacional victimista en el fondo también había un tema de de dinero ¿no? y luego también digo hombre y luego unos revolucionarios que son las clases altas de Cataluña y que la revolución se para los fines de semana porque me voy a esquiar a ver tiene el recorrido que tiene tampoco un poco y no lo digo mal plan digo claramente es una gente que ciertos sacrificios no los va a hacer o bueno lo que hemos visto un poco de cuando se aplica el 155 allí fue todo el mundo a trabajar allí no pasó absolutamente nada entonces también digo por poner un poco en contexto las cosas porque bueno para bien o para mal nos estamos ante un movimiento que muchos sacrificios no parece que que tenga ganas de hacer empezando por los económicos empezando por los económicos bueno y la otra cuestión que planteaba perdón 25% ah si la sentencia vale claro el problema básicamente de la sentencia es el tema de de que tenemos un gobierno que depende de los votos independentistas si no este problema no se había dado entonces claro que pasa que al final el cumplimiento de la sentencia se está quedando en manos de la propia ciudadanía de la propia sociedad civil que lógicamente bueno pues con un tema de dificultad de recursos económicos de tiempos de tal que es un tema que conozco muy bien muchos amigos que están en esa en esa lucha entre comillas jurídica donde sencillamente la están haciendo solos esto sencillamente con que el estado el gobierno pusiera de su parte por el cumplimiento esto era absolutamente diferente y entonces yo creo que el caso es evidentemente está muy condicionado porque el gobierno depende de los votos independentistas y esto puede cambiar si el gobierno no depende de los votos independentistas porque realmente ese es el tema crucial en cualquier caso en el tema de las lenguas yo también creo si en algún momento se dan las circunstancias que quizás se merece una reflexión más global general efectivamente de forma que tenemos unas lenguas cooficiales fenomenal y tenemos un sentimiento identitario muy fuerte ligado a las lenguas cooficiales porque no lo hablamos con carácter general y no digamos cada autonomía como si ganan tengo más estiro más o estiro menos que creo que por lo que me han contado también aquí hay un poco de eso ¿no? esto porque no se resuelve a nivel digamos general porque al final aunque haya comunidades autónomas que no sean no tengan dos lenguas cooficiales no deja ser un tema yo creo suficientemente importante para que no se resuelva por cada autonomía y en función de el gobierno de turno que es un poco lo que pasa y luego la última reflexión creo que una lengua común es una enorme valor nadie discute por ejemplo que porque todos hablamos en inglés cuando viene una persona de fuera y podríamos decir oiga que yo solo hablo en inglés es un enorme valor entonces eso hay que ponerlo también de relieve hay que ponerlo también de relieve y sobre todo que no se convierta la lengua propia en una barrera de entrada porque esto al final es proteger el chiringo es así de claro ¿no? es que solo pueden venir médicos que hablen en vasco o que hablen en catalán esto es una forma de impedir la movilidad impedir la competencia y digamos de privar de oportunidades yo creo que ese tipo de debates un poco fuera de cada comunidad autónoma es una cosa que se podría tener con la orden general yo creo que soy muy partidaria de esto que se llama una ley de lenguas es una regulación de carácter general que impida un poco esto de que cada uno en su comunidad autónoma es un poco el dueño de ese tipo de elaboración si en esa línea yo creo que ese es uno de los estado autonómico decía en algunos aspectos fue un éxito porque funcionaba parece mentira que pueda convivir un estado con Andalucía con 8 millones de habitantes con una comunidad con una comunidad con una comunidad como Cantabria con 500.000 Madrid que nadie ha dado un duro por la autonomía y que ahora sin embargo es el punto de reflejo por la potencia económica de Madrid etc. pero si hay un tema el tema de la lengua y de los símbolos es un tema y de la cultura y de la educación que ahí es donde quizá se patinó los primeros años de la democracia es un tema más resuelto porque una cosa es como decía Percer Barba con el interconstitucional el que las lenguas de España es decir que tú aquí hablas de la euskera como lengua de España o no te dirá que usted que está diciendo es decir o en Cataluña o vete a una facultad de derecho o de esto y decir que que bueno que no seas March fue un gran poeta catalán pero que tal o que en consecuencia ese es un tema mal resuelto porque el estado lo ha dicho Elisa nunca le había dejado que la competencia exclusiva de la lengua fuese de las comunidades con lengua porque evidentemente van a forzarla las cátedras mejores de 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 bosquera de catalán de bueno si consideramos el valenciano que si no en Valencia te crea un problema o de gallego pero no por ser Madrid sino porque es la capital de España y si de verdad y en consecuencia eso eso sí que es un factor de integración y al mismo tiempo desactivación de un problema de un problema grave y luego el tema de la educación siempre lo han dicho y todos los días los explicadores están de acuerdo fue un error de Suárez en dejar la educación en manos de las comunidades autónomas una cosa es los centros escolares etcétera hasta la regulación y pago a lo mejor de los maestros o de los profesores etcétera pero hay una si quieres ser una nación todo lo integradora que quieras pues tienes que integrar y no se integra si hay 17 historias de España 17 historias de Ríos 17 historias de lo que sea ¿no? entonces en Cataluña hace ya tiempo que venía observándose que uno no ejecute una sentencia es un problema para un particular pero el problema es cuando hay 100.000 sentencias que no se ejecutan eso ya tiene su problema político y claro ese es un duro hueso ¿no? es un hueso duro porque mientras como ha dicho Issa mientras no haya un cambio en la integración del Estado es decir si tú quieres que te acabe los presupuestos ya sabes lo que tienes que hacer o me das el indulto o me rebajas la malversación etcétera lo que no han contado es que los jueces no son funcionarios adictos a lo que le digan políticos sino que son jueces y en consecuencia que ahí vienen ahora mismo con esas leyes y con otras que vendrán no digamos con las trans y con pues tendrán problemas porque para eso falta que la ley se haga bien lo hablábamos antes de la calidad de la ley viene integrada con informes con audiencias públicas de los interesados etcétera para tomar una decisión correcta coordinada homogénea etcétera y aún así a veces se comete el problema digamos si se hace a la buena de Dios el doctor yo también he hecho la idea de propuestas ya se me han dicho varias cosas es muy interesante porque yo no me estaba refiriendo a pactar con los políticos de la élite que se ha hecho hasta ahora y son preventas te doy esto y son gente que vamos no se satisfacen con nada yo me estaba refiriendo a ganar la partida dentro de la ciudadanía integrar la palabra es importante integrar fórmulas que desde desde el estado de la nación se vaya haciendo unas políticas de debate de ver los problemas de tratar de resolverlos desde ahí incluso también estoy de acuerdo yo con el tema de educación habría cosas que tendrían que ser desde Madrid y la gestión de los colegios y tal por más operatividad que lo hagan las autonomías ¿no? pero que las autonomías estén haciendo sus propias educación unas muy diferentes a las otras choca un montón en una nación que siempre ha sido nación y siempre hemos tenido una educación común ¿no? entonces ahí sí me están dando ideas yo creo que sí la idea es de integrar de tratar buscar fórmulas e ir entrando a la ciudadanía no a los políticos aquí estamos dando prevenas más cómodo te doy esto y te callas y no funciona porque quieren todo esto es como cuando se negociaba con el terrorismo con el terrorismo no se puede negociar porque lo quieren todo o sea no se puede dar una parte para que se queden contentos y esto yo creo que hay que ir a eso al núcleo a la ciudadanía no sé cómo va la fórmula no lo sé pero hay muchas muchas maneras ¿no? que era el debate interno las sociedades civiles creo que tenían una función muy buena y ganar la partida a esta política que hoy de verdad para mí la sensación de lo que es la élite política eh conozco yo era muy joven con los 20 años con la constitución del 78 pero vio que ha ido degenerando y ahora hay una mediocridad total ya no solo a nivel nacional eh las autonomías y tal igual o sea hay una mediocridad de la política que no me extraña las tonterías que están viviendo y las cosas que están haciendo no están funcionando porque va mal esto de las mascarillas resulta que la gente está pensando mira ya lo han quitado que majos no lo han quitado porque el día 8 había una sentencia del tribunal supremo que le pedía al gobierno que explicara por qué mantenía las mascarillas en los transportes ¿no? fácil lo quito y ya está o sea no han dicho para mí no han trabajado no han dicho oye pues mira lo hacemos por esto y se ve que que tiene ahí los asesores ¿no? y que no 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 yo creo que me da la sensación de que todo se funciona así llegando a sus casas y hacen las cosas a su manera con tanto asesores y es increíble tal humano la política requiere tal humano exacto y luego una última cosa o sea estábamos hablando de números España la mitad de habitantes que Alemania Alemania la mitad de políticos que España aquí tenemos unos 400.000 entre concejales parlamentarios son el doble a ver Alemania tiene un un tejido industrial vamos que nos da 100.000 vueltas con menos políticos se puede gestionar un país hay un tema muy interesante que no hemos hablado mucho que es el tema de los municipios ese famoso cálculo de los 400.000 claro es que tienes que contar que tenemos 8.000 municipios tenemos una planta municipal que es la del siglo XIX y eso es una cosa que no hay manera de reformar pero lógica es que eso no tiene ningún sentido a cambiar totalmente lógicamente el mapa demográfico el mapa territorial lo que había que hacer como han hecho estos dos pueblos de Extremadura ¿no? también nos juntamos reducimos eh o digamos cogemos los servicios conjuntos reducimos eh claro que pasa que hay mucha resistencia porque al final son cargos ¿no? son cargos que ocupar pero bueno por ahí desaparecería no sé simplemente con una política racional de de fusión de municipios te desaparecería probablemente la mitad de ese número ¿no? y luego el tema de la sociedad civil sin duda ¿no? es muy importante y nosotros en España tenemos unos índices bastante bajos de no se lo digo a ustedes que también vienes por la tarde con mucho mérito pero unos índices bastante bajos de implicación en este tipo de cuestiones ¿no? y eso sale siempre muy consistente en otros países hay muchísima mayor implicación de la ciudadanía de todo tipo de asociaciones porque no se mide solo digamos por eh las que están más relacionadas con la política tal pero asociaciones culturales o digamos que la gente tiene más eh interés en asociarse y por tanto más participación desde ese punto de vista de la sociedad civil y eso es importante porque al final eh hay una capacidad mayor si la gente está acostumbrada enseguida a que hay un problema nos juntamos vamos allí reclamamos y eso al final eh es importante ¿no? y eso yo creo que estamos un poco faltos yo creo que quizá en las comunidades autónomas donde hay mucho independentismo pues allá y claramente de alguna forma el Estado no está haciendo su trabajo pues si hay esa ese asociación un poco de necesidad de asociarse ¿no? y de y de plantar cara pero eso debería ser más habitual porque eso también es un límite al poder político clarísimamente ¿no? si hay si hablásemos del mundo municipal podríamos hablar pero lo que sí es cierto eh tiene usted razón es decir tenemos un al margen de las comparaciones que a veces no siempre son homogéneas evidente a veces tiene 80 millones ¿no? pero también tiene 17 la antes ¿eh? con su con un aparato institucional de parlamentos tribunales de cuentas hasta tribunales constitucionales en cada lado el problema es que en España ahora mismo tenemos una sobre representación porque mire hay 350 diputados ¿no? en el Congreso 267 269 senadores en función de los que nombre las comunidades son 207 más de las comunidades tenemos 1400 1500 parlamentarios autonómicos hay parlamentos que tienen 100 miembros parlamentos que tienen 40 hay 2 parlamentos que tienen 50 que no de Navarra tenemos las diputaciones provinciales con un número no desde el nave de diputados que aunque sea de elección indirecta pues también lo es tenemos los comarcales en Cataluña hay 4000 consejeros comarcales en Aragón también hay muchos y tenemos 60.000 concejales la representación está muy bien pero seguramente a lo mejor podríamos a ajustarla coordinar a los consejales venga la última pregunta ¿no? a mi me ha llamado la atención del informe dos elementos uno que España le da igual a aparecer las disposiciones europeas no es que le da igual es que no las cumple no las cumple como el día claro que me ampliara que pasa cuando no se cumple una normativa propia y después lógicamente lo que estaban comentando es decir la poca preocupación ciudadana por este tema a que lo achacan a digamos a que no se cumplen las sentencias y el ciudadano tiene la sensación de que se diga lo que se diga por el juicio no se va a cumplir y sobre todo que papel tienen los medios de comunicación y que responsabilidad tienen digamos la estructura judicial de no comunicar adecuadamente con la ciudadanía pues bueno el tema de la normativa europea es interesante por una cosa que yo creo que no se conoce mucho por la ciudadanía es la cantidad de en nuestra legislación ya hay una cantidad no se si es el porcentaje de origen europeo patutes decía hace años el 30 que seguramente está por el juicio del 40 al 50% claro es decir que eso es importante es que nosotros tenemos ya una enorme producción normativa que viene de Europa y esto la gente no lo suele saber pero es así entonces eso supone unas obligaciones de cumplimiento de esa normativa que yo creo que sencillamente el caso de España es que por falta no se si de capacidad o de recursos pues siempre va tarde y mal y tal y eso da lugar o puede dar lugar a procedimientos de infracción en el estudio largo lo tenemos y lo tenemos contabilizado los procedimientos de infracción y eso puede dar lugar a sanciones que cuesta dinero hablando en plata pero quizá yo creo que ese problema no se percibe mucho con la ciudadanía y yo creo que es interesante porque realmente como digo una parte importantísima de nuestra legislación tiene origen europeo y por otra cosa porque muchas veces esa normativa europea por muchas razones al estar para bien y para mal más separada digamos de los temas nacionales y además es más para homologar y tal pues puede tener cierta algunas veces no pero en general tiende a digamos a facilitar esa homogeneidad el mercado interior yo diría que en general y además está bastante trabajada técnicamente eso diría que tiene una cierta calidad vamos a dejarlo ahí porque luego seguro que hay gente que dice oiga pero esta pero bueno razonablemente con lo cual es interesante esa transposición ha sido muy favorable en muchos temas por ejemplo el tema de derechos de los consumidores efectivamente eso nos ha venido muy bien eso ha venido muy bien eso ha venido muy bien a lo mejor otras con este tema de los funcionarios bueno también porque no se han enterado muy bien del problema que esto va a hacer destabilizar a tanta gente pero yo diría que en general más bien bien que mal la legislación concursal por ejemplo que estaba estos días de broma de broma de moda sobre todo con las segundas oportunidades con temas de otros ordenamientos más justos etc es decir que eso es así pero ahí sin embargo sí que existe una aunque sea un tema técnico una falta de coordinación a veces aunque haya comisiones para que se reúnan las comunidades etc porque el derecho comunitario tiene sus reglas el derecho comunitario no entra en la organización de cada estado usted es un estado federal pues ejecuta las decisiones usted cumpla si es un estado central francés pues tal no sé qué entonces a veces se está ocurriendo porque no hay claridad con la legislación básica esta ley es básico ¿no? ustedes habrán oído hablar es básico por lo tanto se tiene que cumplir y tal y cual y resulta que que es que una comunidad autónoma puede ejecutar el derecho comunitario sin competencias porque ahí no entra Europa entrarán otros temas si se interpreta bien si se ha interpretado mal si se ha traspuesto en tiempo si no etc y por eso al final es que tenemos primero un exceso de legislación alguna hablabas de cerca de 8.000 normas cada año cada año entre leyes decretos órdenes legislación comunitaria etc eso se debería racionalizar pero esos son temas que no llegan mucho a la ciudadanía llegan cuando vas un día a un juicio y te encuentras con una norma pues que te atropella o que no se cumple bien o que no responde a la realidad siempre decían los juristas alemanes aquello de menos leyes y más justicia las leyes las justas las necesarias no hay que como ahora no lo de los animales una regulación pero yo creo que hay una cosa interesante que esto tiene que ver con la ciudadanía ¿cuántas veces hemos visto al político sacar pecho por el número de leyes? muchas es que hemos aprobado 500 leyes aquí en Navarra se aprueban 30 apruebe usted menos que se cumplan y que sean razonables no me diga usted al peso eso lo dicen mucho no sé si aquí pasa en Madrid es que hemos aprobado pero vamos a ver no me diga usted dígame usted de que van si son buenas me valen 3 buenas y no 500 malas y eso pasa mucho o sea que perdona que te he perdido y malas leyes si tenemos buenos aplicadores las hacen buenas buenas leyes con malos jueces con malos aplicadores las hacen malas eso ha pasado siempre por tanto los estados modernos tienen todos sus problemas no hay nada perfecto y en Francia en Francia están con las retret con los salarios con las jubilaciones ahora en Alemania bueno pues el gobierno ese de coalición que formó una coalición amarilla que llamaba con los semáforos porque estaban los verdes los liberales que eran los amarillos y los rojos que eran los de despedes ¿no? pues tienen sus problemas lo único es que PDI aquí a salto de mata como se ha hecho con el gobierno de coalición pues tienen un programa de 200 páginas que lo tienen que cumplir y fuera de eso cada uno defiende lo que quiera pero el de gobierno es ese y eso aquí ha faltado también no es que no tenemos cultura de gobierno de coalición mira el derecho comparado pregunte etc. no sé que había alguna cosa más la preocupación de la ciudadanía que es mínima claro pero para eso a medios de comunicación claro eso es también muy interesante porque al final los medios de comunicación son los intermediarios como es lógico y a lo que ellos le dan importancia es normalmente a lo que le va a dar la importancia al ciudadano digamos que no es experto porque claro y ahí efectivamente el problema que tenemos con los medios aparte de la extrema polarización de los medios y el que cada uno son también y tal eso es un problema de entrada es un poco el tipo de temas que seleccionan para el debate y además una cosa yo lo veo como ahora hay tantos temas en el debate público que tienen que ver con la justicia o con temas técnicos jurídicos o con temas técnicos jurídicos porque realmente no tienen mucha capacidad de dar la información correcta más allá del problema digamos ideológico o de polarización es que a veces no tienen la capacidad técnica de transmitir lo que está pasando yo me acuerdo con esta historia del tribunal constitucional hasta que se enteraron que decían es que claro no se puede paralizar una ley de recursos de constitucionalidad porque es que no se ha puesto un recurso de constitucionalidad entonces hasta que les explicas eso claro eso hace que esa intermediación con la ciudadanía pues sea en el mejor de los casos no sé como una especie de teléfono que no se que cosas se están contando y eso es un problema desde luego si muy bien muchas gracias por su atención un gran interés 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 un gran interés